Música Muchas bendiciones mi hermana familia, gracias por acompañarnos nuevamente nos volvemos a encontrar Yo soy tu hermana Liliana Virto, compartiéndote este hermoso devocional el día miércoles 16 de julio que lleva por título Poder en la oración La palabra de nuestro Dios la encontramos en Lucas 18.1 También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Me quedé huérfana de madre a los 10 años 8 años después mi hermano médico, a quien queríamos mucho, murió víctima de un infarto Estas pérdidas fueron razón suficiente para que mi padre desconfiara de la existencia de Dios Aunque yo no sabía todavía que era la oración Recuerdo haber conversado muchas veces con mi Jesús por los momentos de soledad y pena que afrontaba en la niñez Cuando llegué a la adolescencia acepté a Cristo como mi salvador personal No fue fácil porque mi padre renegaba de Dios Muchas veces él iba a la iglesia solo para molestar a los hermanos Pero esto no me desanimó A pesar de todo era mi padre Lo amaba y deseaba su salvación Oraba frecuentemente por él y por otros seres queridos que no habían aceptado a Jesús Al llegar a mi juventud decidí estudiar enfermería en la Universidad Peruana Unión Sin dinero y sin nadie que me apoyara Mi Dios nunca me desamparó Siempre estuvo a mi lado mediante gente solidaria que me brindó su ayuda Felizmente terminé mis estudios Me casé y hoy soy esposa de un pastor Oré durante 26 años por el ser que más amaba Un día mi padre tuvo que afrontar un preinfarto Y otras complicaciones de salud Y se rindió a Cristo Solo así pudo reconocer que Dios lo amaba Y aceptó la salvación que él le ofrecía Tenía 90 años cuando mi esposo Tuvo el privilegio de bautizarlo Vivimos su vida transformada por el poder de Dios Siempre le brindé la mejor atención Y todo el afecto que tenía como hija En noviembre del 2011 Dios lo llamó al descanso Tengo la plena seguridad de que mis oraciones no fueron en vano Él descansa hasta que Jesús venga por segunda vez Y lo llame nuevamente a la tierra Estoy segura de que compartiré con él la tierra nueva Mi querida amiga Si estás orando por un ser amado No te desalientes Confía en Dios y ora sin cesar Él escucha siempre nuestras oraciones Y obra maravillas en nuestra vida Aún tengo hermanos, sobrinos y primos Que no han entregado su vida a Cristo Sigo orando por ellos Quiero abrazar y besar a mi Padre Aquel día Pero sobre todo Quiero abrazar a Jesús Mi Salvador y Redentor Te invito al Jardín de la Oración Bondadoso y cariñoso Dios Gracias por esta esperanza Gracias Padre Porque dejaste la provisión de la oración Para tener comunicación directa contigo Y así Tu poder contestar nuestros pedidos De acuerdo a tu divina voluntad Cuida de cada uno de mis hermanos Bendícelos y ayúdales A estar en comunicación directa Hasta tu trono de la gracia Te lo pido y te lo agradezco En el nombre poderoso y bendito de Cristo Jesús Amén Reflexiones matinales Dios te bendiga ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.